Bueno, ahí estamos observando, vamos a dar doble clic en Gadget y ves que el cuadro que se abre a la izquierda. Vamos a ir buscando el icono que nos va a ser de interés. Y ves que se pueden agregar presentaciones, también se pueden hacer imágenes, textos, también se pueden hacer encuestas. Vamos a una barba de video. Ahí vamos nada más a explorar, todavía no lo vamos a construir. Ahí lo que estamos viendo cuando ingresamos a la barba de video es que podemos hacer link con canales y con YouTube también. Pero esa parte la vamos a ver luego, todavía no la vamos a trabajar. Hay otras formas de hacer el link desde las entradas que se colocan a la izquierda en el diseño y que uno pueda incorporar videos. Pero eso lo vamos a trabajar luego. Volvemos a ingresar a Gadget. Ahí estamos observando. luego vamos a revisar la encuesta. Ahí estamos revisando otras opciones. ¿Cuántas aplicaciones hay? Bueno, las que estamos usando son las básicas, verdad? Hay otras veces, lo básico, los más populares. Ahí se pueden ir experimentando. Estamos revisando los gadgets más populares. Hay uno que es de YouTube. Entonces, por ejemplo, lo incorporas a tu blog, entonces va a ir apareciendo lo más destacado, lo más actual de Gadget. YouTube, pero vos sabes que hay de todo. Entonces, en un blog eminentemente educativo hay que tener cuidado con los links que se hacen, ¿verdad? Porque pueden ser páginas censuradas. Sí. Estoy viendo que Picasso también. Este sí de Picasso es muy bueno. Luego podemos agregar presentaciones en PowerPoint de paisajes. Entonces, luego, más adelante lo vamos a explorar. Bueno, ahí estamos saliendo de esa parte. Lo que estamos haciendo es como una exploración de los gadgets que existen. Para que nosotros consideremos qué es lo que vamos a grabar. Bueno, este es el programa que estamos usando. Que hemos estado usando. Vean, vamos ahora. El interés es de hacer un gadget con un contador para visualizar el número de personas que ingresan a tu blog. Entonces, primero lo pedimos en Google. Pusimos contador, ¿verdad? Escogimos este. Se llama contador de visitas. Y ahí nos presentan una serie de opciones. Fede, este... A mí, digamos, yo como soy sapicista me gusta más el morado. Escogí el morado. Pero ahí, de acuerdo a los intereses de la persona, usted puede escoger el que más le guste. Hay diferentes tipos. Esto es muy básico. Tipos y tamaños. Tipos y tamaños. Ajá. ¿Para qué sirve el contador? Es para ver, este... Digamos, la popularidad de tu blog, ¿verdad? Por ejemplo, hay blog que... Uno que tengo que se llama Los estudios sociales en la educación secundaria. Y tengo un promedio de 100 visitas. De 100 visitas. Vean que aquí estoy cogiendo el... Tomando, perdón, el... Este... Donde me va a dar una clave para yo poderla incorporar al blog. Vean aquí donde la estoy colocando. En la parte de abajo. Donde dice OK. Ahí voy a pegar la dirección de mi blog. Y le voy a dar OK. OK. Hay que tener cuidado, ¿verdad? H-T-H-T-T-P. Dos veces. Que sea solo una vez. Bueno, esta me la dio. ¿Ves dónde está la clave, Freddy? Me va a dar esa clave. Entonces, yo necesito esa clave. La voy a enegrear y la voy a llevar al gadget. Donde me la pide. Para que me... Este... Me publique el contador. Entro OK. Al blog que estoy diseñando. Entro donde dice diseño. Le voy a dar clic donde dice... A... 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 Añadir Gadget. Y busco. Esto es muy importante. ¿Ves? Donde dice... H... 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 Ya te digo... H... T... N... J... ¿Ves? Donde estoy haciendo clic. H... T... N... J... Y en la... Y en la... Y en la figura que está a la izquierda doy clic. Y ahí le pongo el título. Yo le voy a poner contador a partir de... De la fecha que yo voy a construir el blog. Aquí, digamos, si nosotros tenemos como idea que un mes dándonos un tiempo de un mes para... Para publicarlo ya en forma. Entonces sería bueno que el contador inicie a partir de la fecha en que nosotros nos interesa. O sea, eh... Lo que te quiero decir es... Poner el contador... En el momento que... Eh... Que yo ya voy a... A publicarlo formalmente, ¿verdad? ¿Ves? Pongo el título contador a partir del 18 de septiembre del 2011... Y pego porque... Eh... Como ustedes verán, bueno, ya tomando una estructura. El blog se llama Estudios Sociales para Todos. Hemos estado trabajando la columna a la derecha. Eh... Con el contador. Con la presentación. Con los datos personales. Con la imagen. Mi lista de blog. Con los seguidores. Seguimos... Añadiendo Gadget. Ahora nos va a interesar... Hacer... Eh... Un Gadget como enlace. Aquí. Entonces vamos... A... Dar click... En el cuadro a la izquierda donde está la imagen. Vamos a anotar el título del Gadget. Blog... De... Asesores Nacionales. Secundaria. Vean que se necesita una dirección web... Y un nombre del sitio web nuevo. Entonces, procedemos a buscar el... El sitio que queremos añadir. Y vamos a añadir... El... La dirección... Del blog que se llama... Artes Industriales. Lo buscamos... Tenemos el cuidado de quitar el HTM... Y... Le damos... Control V... Que es... Pegar... En el sitio web nuevo. Anotamos el título... Del blog. Blog de... Asesores... Nacionales... Secundaria. Anotamos el nombre del sitio... Que queremos. Y el nombre del sitio es... Artes Industriales. Bueno... Es el... Blog... De nuestro... Distinguido amigo... Freddy Lobo. Vamos a anotar... Artes Industriales. Le damos... Y luego le vamos a dar... Guardar. Observen que... Ya la estructura... Del... De... Del blog... Ya se va... Mirando... Orno... aquí van asciende ya nos aparece bloc de asesores nacionales a mí me gusta que este tipo de links estén un poco más abajo de mi lista de blocs llame guardar, ver bloc revisamos que todo esté correcto y ya nos aparece bloc de asesores nacionales secundaria artes industriales le damos clic y ahí tenemos el bloc de don Freddy Lobo que se llama artes industriales como lo ha venido trabajando Freddy ya tiene incluso algunas páginas salud ocupacional como construir muebles, etc. volvemos a diseño vamos a añadir otro gadget otro enlace nos aparece el cuadro buscamos bloc enlace anotamos el título materiales materiales para la mediación docente este este blog este gadget es muy muy importante porque de ahí nosotros vamos a redirigir a los docentes y a los asesores para que ellos tengan acceso a diferentes tipos de materiales según los objetivos y contenidos del programa de estudio volvemos a diseño otra vez le he lista de enlaces el recuadro pegamos la dirección donde obtuvimos el enlace volvemos a anotar este título el gadget materiales para la mediación docente y agregamos el nombre el sitio donde obtuvimos la información ahora aquí no hay que pensar en la audiencia si bien este material está en el portal de estudios sociales y cívica en realidad es que de ahí se descargan los libros que se llaman serie hacia el siglo XXI y se descargan desde primer grado hasta secundaria hasta noveno año séptimo octavo noveno año le damos guardar entonces es un enlace muy atractivo y muy perseguido por los docentes y se descarga en forma gratuita que esto es la genialidad de los innovadores que todo es gratis el diseño del blog los links los materiales que se tienen acceso todo es gratuito y y y y y